Estamos muy agradecidos con todas las personas que participaron esta vez en Poetry Slam Stories. En esta ocasión participaron 11 personas, de las cuales, y según los comentarios del público, obtuvimos tres primeros lugares. Yo me busco en cada gesto, busco flores en forma de sonrisa, girasoles como almas, lunas en miradas. Yo, a veces, voy con tantas metáforas que ya no salen lo que busco. Se busca alguien que entienda las contradicciones de mi alma, llame de todas las formas sanas posibles, alguien capaz de reconstruir la pangea. Se busca, se busca y me encuentro, eso es, me encuentro, que es todo lo necesario para vivir, me encuentro en cada verso. Quiero esconderme, no solo mi cuerpo, también mi mente. Quiero huir de todas estas personas que no me aceptan completamente, de los estereotipos que me persiguen y que poco a poco opacan mi ser, que asesinan descaradamente mi querer. Voy a aceptarlo, sin miedos ni engaños. Te amo y no me importa que compartamos rasgos. Me enamoré de tu alma, la piel es solo un traje temporal, nuestro amor es algo real. Anochece y quiero besarte, juntar nuestros cuerpos y bailar al tono de la meroide de tu voz. Ámame hasta que desaparezca, hasta que dure esta pieza. Dime que este amor traspasa al físico, que es algo álmico, lleno de magia y químicos, sin tantos prejuicios. Te amaré hasta que sea el final de los tiempos. En el periódico Morboso, en la nota roja, junto a la chica en bragas. Encontré las cenizas de mi vientre. Olvidaron escribir que fuiste amor refulgente, joven y con el sinónimo de futuro. Estadísticas, pintaste como otro número. Entre otras diez que ocurren a diario en el país del terror. Olvidaron contar los años amor de tus quimeras charlas de cambiar el mundo. Para ese algo, por favor. Que no puedo llamarlo siquiera humano. Fuiste otro rostro por los otros tantos que ha quedado impune. Olvidó que habemos quienes te exigimos y colocamos tu nombre en las estatuillas que tanto aclaman limpias. Por claro, no soportan el reflejo de las calles en su utópica carta de presentación. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en sonora. Todas nuestras ganadoras y ganadores tienen un lugar asegurado en las eliminatorias que serán en noviembre. De estas eliminatorias saldrá una sola ganadora o ganador, el cual nos representará el siguiente año en Puebla. Dentro del Slam Nacional MX, junto a otras ligas de México que también tendrán a su propio representante. Siga nuestras redes, arroba Poetry Slam Stories MX, Facebook e Instagram. Para enterarse de cómo está avanzando el torneo virtual y, claro, para participar. Poetry Slam Stories, el slam que está haciendo historia. ¡Gracias!